Bienvenidos, mi nombre es Susana Olmedo y pertenezco al grupo de la juventud de la clase Pedro Fontoba y los invito a que oremos por la situación que estamos viviendo mundialmente, que la única forma en que podemos derrotar lo que estamos viviendo es con oración, porque nadie tiene más poder que nuestro Dios. Así que los invito a inclinar su rostro en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, venimos a tu presencia implorándote que nos laves, que nos limpies Señor, para poder llegar como un perfume grato ante tu presencia. En esta hora, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que tú seas con todos nuestros hermanos que padezcan de COVID Señor, aquellos que no se encuentran graves Señor, te pedimos Señor, que no avance más su enfermedad Señor y puedan comenzar a sanar Señor. Aquellos Señor que ya se encuentran graves Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que hagas tu voluntad Señor, pero por sobre todo Señor, que tú Señor los acompañes, llegues a ese lugar, lleves esa unción Señor, para que te puedan sentir, sientan tus caricias Señor y puedan ver Señor, que eres maravilloso Señor, y que tú puedes hacer milagros Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús Señor, también te queremos pedir Señor, por todos los hermanos que han perdido a sus seres queridos Señor, te pedimos que pongas consuelo, paz Señor, porque cuando un ser querido se va Señor, queda un vacío en nuestra vida Señor, pero sólo tú lo puedes llenar Señor, sólo tú sabes dar esa paz Señor. En el nombre de Jesús, también te queremos pedir por todos nuestros hermanos que se encuentran trabajando en hospitales, en clínicas Señor, que se encuentran dando algún servicio de salud Señor, en cualquier lugar, te queremos pedir Padre, que tú seas con ellos Señor, porque sólo tú Señor, eres quien pone la cobertura Señor, ellos día a día están con un riesgo muy fuerte de padecer coronavirus Señor, pero tú Señor, los puedes librar, eres la única persona que puedes hacerlo Señor, eres el único Padre, te queremos pedir Señor, que ellos también puedan predicar tu Evangelio Señor, y puedan salvar más almas para Cristo Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús Señor, también Señor, te queremos pedir, que esos mismos hermanos que están trabajando en el servicio de salud Señor, sientan tu amor Señor, ellos se deben encontrar estresados Señor, imagina, o sea, imagino yo como humano, cómo deben sentirse Señor, terrible debe ser si uno estando en la casa, resguardado Señor, se encuentra con susto Señor, más aún ellos que están en primera línea, dando la pelea contra este bicho Señor, te queremos pedir también Señor, por nuestra nación, que levantes la economía Señor, porque Señor, todas las puertas se están cerrando, pero Señor, somos tus hijos y sabemos Señor, que tu sustento no nos va a faltar, tú prometiste Señor, que ni el pan ni el agua nos va a faltar Señor, y te pedimos Señor, que no deje a ninguno de nuestros hermanos en esta hora, Señor, aquellos que no tienen trabajo, Señor, tú muéstranos Señor, que por ser tus hijos Señor, nunca nada nos va a faltar, Señor, comienza Señor, a abrir las puertas Señor, de trabajo para todos nuestros hermanos, ya que hemos visto todo cerrado Señor, comienza Señor, tú a abrir las puertas de trabajo Señor, comienza Señor, a mostrar los milagros Señor, que necesitamos Señor, hemos pasado mucho tiempo de angustias, todos Señor, pero tú Señor, eres poderoso para abrir puertas, donde no las hay Señor, porque tú eres el único que puede Padre, te queremos también pedir Señor, por los gobernantes de nuestro país Señor, darle la sabiduría Señor, para poder gobernarnos Señor, últimamente Señor, no han sido muy sabios Señor, pero tú eres el único que ha permitido que las cosas salgan a favor de nuestro país Señor, te pedimos Señor, que ellos puedan abrir los ojos, sacarse esa venda, de que nada de lo que pedimos Señor, o lo que pide el pueblo ahí Señor, es innecesario Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús Señor, que ellos puedan tomar buenas decisiones Señor, para que no sigan atormentando, por sobre todo a tus hijos Señor, te queremos pedir también Señor, por esta nación, Señor, te pedimos que la libres de todo mal Señor, en este último tiempo de pandemia Señor, han aumentado los ojos, Señor, han aumentado los asesinatos Señor, te queremos pedir que tú protejas a todos los hermanos que tengan que salir a trabajar Señor, de forma obligatoria, Señor, que no pueden quedarse en su casa Padre, que sus patrones los obligan, y obviamente ante el miedo inminente que nos encontramos, ellos no pueden quedarse en casa Señor, te queremos pedir Señor, que tú los protejas cada día al salir de su hogar, su entrada y su salida Señor, te queremos pedir también Señor, porque tú los libres de robo Señor, de toda la gente mala Señor, por favor Señor, te pedimos que te lleves la delincuencia de este país Señor, porque ya parece que las personas buenas Señor, que no hacen daño Señor, están siendo atacadas Padre, y te queremos pedir Señor, que tú nos protejas Señor, queremos andar tranquilos Señor, cuando tengamos que salir a trabajar, o a comprar algo al supermercado Señor, o a la farmacia, o al hospital Señor, que queremos ir protegidos Padre, que lo pedimos en nombre de Jesús, amén, amén, y amén, los invito a dar tres glorias a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.